La ciudad de Vierta no puede pasar a la ciudad de Vierta. La ciudad de Vierta es un movimiento ciudadano. ¡Ve! Ahí va un trollo. ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo van a cerrar? ¿Qué felices aquí? Pues que vale, a mí me encanta de cantar Trabillo Radio y al lado voy a escoltar Si te sientes tonto, tienes que amar Que larga como Don Pablo Escobar Cuando estés andando en el agua ¡Ay!